Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es super nueva Tarot hoy. Tengo tu lectura sobre tu persona especial, Tauro. El Tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos pensamientos y sentimientos que tiene hacia vos. Así que bueno, primero voy a sacarte una carta del universo, ya la estoy sacando, si tienes un mensaje personal para vos, Tauro. Sol, Luna, ascendente, Venus, cualquier planeta, acá salió, de tu carta astral, si, o si sos la persona especial de Tauro, también quedate que vas a tener mucha data. Aquí y ahora, dirijo mi atención al momento presente, vivo el aquí y ahora con mi energía enfocada en este momento, comprendo y me hago consciente que el ahora es todo cuanto existe. A no estar con la mente en cualquier lado, Tauro, vení, volvé. Aquí y ahora después seguidme en Instagram, que voy a subir seguro la carta para que la tengas presente, super nueva y abajo Tarot, yo super nueva te espero en Instagram, fanpage de Facebook también, super nueva Tarot. Bueno, voy a sacar una arcana mayor para cada pregunta, qué sientes, qué piensas y qué hará. Vas a tener mucha, mucha data, Tauro. Conecta con ese mensaje del Tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, porque es para otro Tauro, ¿ok? Ok, qué siente la emperatriz, qué piensa, la sacerdotiza, qué hará los enamorados en este deck, se llama la indecisión, vamos a desplegar la lectura con Tarot, Rider White, Holorama y sacamos Oráculo del Corazón al final de la lectura, seis cartas del Oráculo, también vas a tener tu mensaje de los Ángeles del Amor. Vamos a empezar a mezclar un poquito las Raiders. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, Supernova Tarot Hoy. Que compartas este video de algún amigo o amiga para que también vengan a esta lectura. Dejame en los comentarios si te gustó, me encanta cuando me escriben. Obviamente, no te olvides de darme tu apoyo con tu like, que te espero en todas las redes sociales que vas a tener. Toda la data en la descripción del video. Y si querés una lectura privada, escribíme en mi WhatsApp, que está también en la descripción, ¿sí? Vamos a empezar. ¿Qué sientes? Uf, dos de copas, ya sacamos las dos. ¿Qué piensa? Ok, ¿qué hará? Esta persona está enojada. Vamos a ver qué sale en Ángeles del Amor. Un mensaje. Merece la pena esperar. Para no moverse con impulso. Vamos acá. Luego te saco el oráculo de palabras del corazón de tu persona especial. Vamos a sacar seis cartitas. ¿Qué siente esta persona, Tauro? Bueno. ¿Qué siente seguro? Que tiene emociones, que te ama y que nada, su amor, eso no queda en duda, ¿sí? Se ve que hay una sincronización divina dentro de ustedes que hace que la vida amorosa se manifieste. Se ve también cómo esta persona enseguida proyectó su futuro con vos. ¿Bien? Cómo enseguida te vio como la mujer de su vida o el hombre de su vida. Donde dijo, bueno, con esta persona quiero tener un proyecto de futuro. ¿Bien? Muy marcadas esas cartas. Cuando dije que estaba enojada, porque en el área de los pensamientos me sale el emperador y el día de espadas, que son dos cartas de mucho orgullo, de estar cerrado al diálogo, de ponerse frío, fría, de, bueno, de estar muy bloqueado mentalmente. Donde se ve que esta persona está claramente retirada para pensar o está pensando, meditando sobre esta situación. No sé si estás con contacto cero. Bueno, ya con esto te respondo claramente que esta persona no te habla porque está enojada, ¿sí? En cuanto a lo que hará, sale la carta de la torre, el mundo, la carta de los enamorados, pero en el deck egipcio es la indecisión. Entonces, vamos a guiarnos también por eso. No sé qué situación hubo, desconfianza. En fin, esta persona siente que le fueron desleal. Claramente no conectaron de una manera donde se sintió que quizás no hubo palabras así verdaderas o que... En fin, es una persona que está cerradísima en este momento a todo, al diálogo, a... Se ve que es algo quizás muy de ahora, si no lo es, es algo que ya lleva su tiempo. Esta persona tiene mucha indecisión en cuanto a lo que tiene que hacer. Porque, por un lado, su mente le está jugando una mala pasada, le está diciendo que, no sé, quizás lo han usado o... Siempre en tema de los géneros, acá no importa. Sí, la energía de esta persona es muy cerrada en este momento y fría, por sobre todas las cosas, orgullosa. Bien, ¿y qué hará? Por ahora está encerrada en su mundo, pensando, no sé, mucho movimiento. ¿Sí? Yo subo dos o tres por día y vas a tener la data ahí fresquita de todas estas preguntas, ¿sí? Tauro. Bueno, no sé, dije Géminis porque recién grabé Géminis. Pero bueno, ¿viste cómo es? Si sale eso, sale por algo. A ver, Tauro. Vamos a sacar. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Quiero llamarte, pero no me animo. No encuentro solución a esto. Muy cerrada, muy bloqueada hasta esta persona. Bueno, tengo sentimientos muy fuertes hacia vos, mi amor. Eso está de claro, porque salen dos de copas. Es difícil perdonar, sigue abierta mi herida, claro. Ese es el tema del distanciamiento. Esta persona está herida. Quisiera decirte, lo siento. Prefiero la distancia en este momento. Súper claro y conectado con las cartas que salieron. Sueño con vos todas las noches. Bueno. Primera lectura, Tauro. Tauro, me encanta este oráculo. Si vienen nuevas tarjetitas, va a haber mucha, mucha canalización. Se ve que esta persona está claramente sanando. Tauro, paciencia. Dejame en los comentarios si te gustó el video. Suscribite a mi canal si todavía no lo hiciste. Dame tu apoyo con tu like. Me encantó tu lectura, Tauro. Nos vemos muy prontito. Voy a subir muy seguido videos para vos. También interactivos y shorts. Así que nada. Te espero. Te mando un beso grande, Tauro. Hasta pronto.